Habíamos en Bali, volamos hoy nueve. Vuela, por suerte, una embarazada, una de las chicas embarazadas que comenté el otro día. Así que, bueno, volamos nueve. Bueno, ¿y cómo es tu destino hoy, entonces? Hoy mi destino es irme ahora, en unos minutos, al aeropuerto, juntarme con los ocho restantes. Entonces, tomar y hacer toda la parte de permisos, migraciones, todo, y subirnos a las doce de la noche a Doha, rumbo a Doha. Ahí nos quedamos veintiséis horas varados en el aeropuerto. Sí, es mucho. Aparte, lo peor es que en los aeropuertos no hay nada, por el tema de la pandemia no es abierto. Entonces, tenemos la cuestión de cerdo, que alguno tiene un agua, saca por ahí. No hay para comer. Bueno, veintiséis horas. Y después, de ahí, de veintiséis horas, sale Qatar, en otro avión, rumbo a San Pablo. En San Pablo, no sé, ya perdí la cuenta cuánto... No bajamos del avión, pero tienen que recargar combustible. Y de ahí, llegamos el veintiuno a la noche, a Ezeiza. Ah, bueno, en dos días sería. Tres días. Tres días. Hoy acá es diecinueve, treinta y veintiuno inclusive. Perfecto. Tres días de vuelo y de espera, vuelo y espera. Sí, terrible. Bueno, y cuando llegamos a Ezeiza no sabemos. Nos hicieron llenar planillas. Yo, al ser de Pinamar, tengo que ir, teóricamente mi hijo mayor me va a buscar. Y de ahí me lleva a Valeria del Mar, porque los de Capital se quedan en un hotel y los de afuera se tienen que retirar. Claro, no sé, el tema de hacer la cuarentena en Pinamar, en tu casa finalmente. Sí, los quince días de mi casa, que es lo mejor que me puede pasar. Sí, claro. Yo creo que en mi casa me ato, en mi casa me ato. Claro. ¿Cuántos días, Laura? ¿Cuántos días de qué? ¿Cuántos días llevas de peripecias? Oh, de no poder dormir, de estar atrás de los trámites y todo. Recién nos otorgaron los trámites. Empezamos duro con cantar que yo compré el pasaje, digamos, que mis compañeros me compraron, hace una semana atrás. Así que hace una semana que no dormimos. Porque de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, es permanentemente hablar con la embajada, con recursos humanos, cancillería y embajada en Argentina. Porque necesitamos un montón de permisos. Tenemos una carpeta, cada uno llena de permisos. Y es más, acá abajo en el hotel donde estoy hay gente de la embajada, porque me metieron acá en una habitación, me dieron agua, me dieron un pedazo ahí de arroz, como si fuera un plato de arroz. Me dijeron que coma, porque yo estaba en huelga de hambre. Ya llevo 12 días, y bueno, arroz y agua. Y yo me lo comí en su arroz y agua, así no hay más. Y ahora me están esperando para que baje a tomarme un café con leche. Y bueno, sí, un café con leche y agua, pero otra cosa no hay. Está todo cerrado, está todo cerrado y no hay nada. No hay bares, no hay cosas así. Como de ahí me meten en un auto y me llevan al aeropuerto. Pero bueno, y eso es lo que hay. Pero lo logramos. Lo logramos. Bien, una gran noticia. Laura. Sí, sí. ¿Y la parte sanitaria cómo está ahí? Y hasta ahora, que yo sepa, ninguno, digamos, ninguno de nosotros argentinos no tiene ningún síntoma. Ya nos hicieron el test, a todos nos dio negativos. La parte sanitaria en Shakarta, Indonesia, se está hablando de 15.000 infectados. Y muertos, no sé, pero 15.000 es mucho, sí. Es muchísimo. Convengamos que es mucho, pero también tienen una población, una superpoblación. Claro. Es el cuarto país, ¿no? Del cuarto país en el mundo de habitantes. Entonces, 15.000, bueno, habría que hacer una ecuación. En el vuelo, Laura, ¿sabés? En el vuelo ustedes lo comparten con gente de otros países. ¿Cómo se organiza eso? Sí, sí, sí. Eso es vuelo lleno, si no, no volaba a Qatar y nos encontramos con gente. Cuando vinimos ahora, vinimos en un vuelo de línea, de cabotaje, que había gente de todas las nacionalidades. Y no uno al lado del otro, asiento por medio. Ah, ok. Sí, ese es el avión lleno, asiento por medio. Un asiento sí, otro asiento no. Me imagino que eso ha hecho encarecer muchísimo el costo de los pasajes, ¿no? Y supongo que sí, porque salió, ya te digo, pagaron 4.000 dólares por mi pasaje. Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, mucha gente no pudo pagar y se tuvo que quedar. Claro, lógico. Y no, hay gente que no puede. O, por ejemplo, pedían. La próxima me llaman por Skype. Sí, no queríamos ahora porque, bueno. Queremos que tomes el café con leche. Ponete más o menos al día. Que vas a necesitar un montón de calorías para quemar en este largo trayecto. Sí.